Vamos con este nuevo ProCycleMedia 2024, vamos a ver qué han hecho en esta edición, se han cambiado el modo carrera, se han cambiado el modo ProCycleMedia, qué novedas han metido, si sigue siendo lo mismo, si sigue ahí estando loquísima como suele ser habitual, lo veremos y lo vamos a analizar todo en este episodio, pero antes de nada, quiero deciros, lo tendréis todo en el final del vídeo, podéis pasar directamente al final del vídeo si queréis, voy a soltar tres claves de PCM, cómo poder participar está al final del vídeo, pero lo digo, voy a soltar tres claves de PCM para que podáis disfrutar del juego conmigo, así que nada, vamos a ver directamente con qué novedas viene este año, el modo carrera, el modo ProCycleMedia, la IA, la interfaz, ya vemos que esto es lo mismo, o sea, esto directamente que estamos aquí es lo mismo que siempre, así que nada, vamos a ver qué cosas nuevas tiene en el modo carrera. Aquí tenemos ya el modo carrera, vale, para vermos aquí, bueno, esto sigue siendo lo mismo, o sea, la interfaz esta que estaba aquí es lo mismo, vale, bueno, aquí ha cambiado un poquito, sobre todo este puntito, vale, tenemos cosas que, infraestructuras, vale, que esto es nuevo, ahora lo analizaremos, patrocinadores, que esto visualmente lo han cambiado, coño, y esto también es nuevo, vale, esto es lo mismo, esto no sé lo que es, pero serán los patrocinadores para la temporada que viene, o sea, más o menos, así que esto habrá que pasar medio año para hacerlo, así que eso no, nada, la final está igual, el equipo nacional está igual, luego, el, mira, esto ha cambiado, esto ha cambiado también, bueno, es visualmente más atractivo con el tema de los objetivos, ya competición, el actual, clasificación, pues bueno, sigue siendo, para nada, pero bueno, los atributos, que sigue siendo lo mismo, la temporada, que es lo mismo que eso, lesión y recuperación, vale, la forma, mira, aquí podemos poner la pretemporada, ahora vos hago, no es una pestaña exclusiva, y entrenadores, que sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo, así que nada, planificación sigue siendo lo mismo, objetivos sigue siendo lo mismo, calendario, bueno, lo han cambiado el calendario, lo han hecho más visual, vale, más fácil de encontrar las carreras, parece ser, o sea, aquí tenemos las fechas, que antes esto sí estaba, pero esto ahora lo puedes filtrarse por continentes, por países, por, aquí es una carrera en Andorra, pues no hay carros en Andorra directamente, o sea, durante la temporada no hay carros en Andorra, pero si nos vamos a Arabia Saudita, hay una carrera en Arabia Saudita durante toda la temporada, si miras, nos vamos a, por ejemplo, a Bélgica, a ver dónde está Bélgica, Bélgica, pues todos de la temporada de Bélgica, de principio de temporada, luego las de así, las de así, pues bueno, vale, y bueno, aquí están todas las cargas, así que nada, luego el personal sigue siendo lo mismo, concentraciones sigue siendo igual, equipamiento sigue siendo lo mismo, scouting sigue siendo igual que la temporada pasada, en resultados, prosperación, esto sigue siendo igual, índice de equipo, lo mismo de siempre, momentos clave igual, archivos y los dos, esto no va a cambiar la vida, en corredores, equipos, sigue siendo igual, corredores sigue siendo lo mismo, sí, sigue siendo lo mismo, carreras lo mismo que la temporada pasada, buscar, pues mira, lo mismo que lo han puesto en el tema de carreras, o sea, lo han puesto así más visual, ¿vale? O sea, no tienes que ir uno a uno buscando, o sea, lo puedes mirar aquí, más fácil, negociaciones, que sí, lo mismo y enfermería igual, pues nada, vamos a ver lo que es las infraestructuras, ¿vale? Que es nuevo, ¿vale? Tenemos también patrocinadores, que es un cambio visual, pero sobre todo el tema de los objetivos, que vamos a ver, esto quiere decir, mira, aquí se puede, aquí, si lo abrimos esto, ¿vale? De aquí a la derecha, investigamos, ¿vale? Echamos un vistazo, le podemos poner todo el presupuesto que tenemos aquí abajo, ¿vale? Nos quita un poco, vamos con este presupuesto y para generarlo así, por ejemplo, ¿vale? Y luego aquí los líderes, que no sé por qué, por ejemplo, esta sería en el rubio, pero bueno, en vez de cabaña, ¿vale? Pues quiere decir que hay tres categorías, los líderes, corredores importantes y otros corredores, ¿vale? Me parece, vamos a darle a reprobar todo, y a ver, esto es lo que hay, ¿vale? O sea, los líderes, por ejemplo, ahora lo voy a enseñar bien, creo que en el otro lado que parece mejor, vamos a confirmar esto, que sí. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Que esto, bicicletas con entramiento de crono, ¿vale? Que pues es por el corredor, que dura un más uno en todas las cronos, ¿vale? Indigrafo y por aquí, pues, durante una temporada y una semana, bueno, que túneles más en entramiento. Luego está el manillares modelados a medida, el mono de crono hecho a medida, el túnel de viento, a ver, esto está bien, y los números de torredimiento. A ver, está bien por el tema de que, pues al menos, joder, que si haces lo típico, los mejores equipos con más pasta, toda la pasta esta que tenemos aquí abajo, al menos que sirva para algo, porque es que si no sirve para nada, entonces, ¿para qué me sirve? Tener tanto dinero, pero bueno. Y en el tema de patrocinadores, esto que lo han cambiado, ¿vale? Ojito a este detalle que esto ha cambiado, que esto sí que es interesante, esto sí que es interesante. Puedes elegir tú el tema de los objetivos, ¿vale? O sea, no te ponen los objetivos ellos, tú los eliges, por ejemplo, aquí en Movistar le gusta el campeón de España, Cataluña, País Vasco, el campeón de Navarro, San Sebastián, La Vuelta y el Tour de Francia. Tú puedes aquí elegir lo que te sale de las negras. O sea, por ejemplo, si yo quiero ir, por ejemplo, al circuito del Trentino, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿vale? Voy al circuito del Trentino, que no sé dónde está ahora mismo, aquí, ¿vale? Y le eliges lo que quieres, que si voy haciendo los puntos, sigo sin entender lo que es la visibilidad, ¿vale? Eso es lo único que va a ser que nos haga está bien, no lo puedo ver, ganar o ganar cuatro etapas, pues, y al final esto es lo que te da, que por lo tanto, ganar los cuatro etapas, te da un punto, no sé lo único que no sé lo que es la visibilidad, que no sé qué significa, ¿vale? Por eso, ¿vale? Por ejemplo, si yo, imaginaos, vuelta al País Vasco o Cataluña, vamos a poner primero, ¿ves? Cinco puntos, y esto es lo que te da, que tienes que quedar por delante 50 puntos durante la temporada para que el equipo te renueve. Lo único, lo único, que claro, y dependiendo lo que, cuanto más puntos consigas, más puntos luego te darán más pasta al final de temporada, o eso creo, porque eso había que verlo, pero bueno, visualmente es lo mismo, o sea, esto, el modo carrera es igual, ¿vale? En el vídeo de mañana haremos el modo aquí esto, ¿vale? Con el tema de la planificación, para que lo veáis la planificación como se hace enteramente, lo haré con Jumbo, ¿vale? Porque como he visto, lo haré yo con el modo carrera, con suscriptores, lo haremos con Jumbo para que la gente que vaya todo, a todas las carreras buenas, pues, tenga un equipo para eso. Y luego, es lo mismo, o sea, enteramente el modo carrera, salvo esto, infraestructura, los patrocinadores, que está bien elegir las carreras, esto está bien, pero visualmente es lo mismo. No habrán tocado nada del modo carrera, seguro, del toma de los picos de forma y las fatigas, así que bueno, vamos directamente al modo ProCycles. Tenemos aquí el modo ProCycles, ¿vale? Ahí con un escala arana automático, eso. Vamos a ver si he cambiado algo, aquí esto sigue siendo lo mismo, aquí en visual está siendo lo mismo, en habilidades está siendo lo mismo, entrenamiento sigue siendo lo mismo, calendario igual que en el modo carrera, visualmente, atributos visualmente, esto es lo mismo, lo mismo y lo mismo. Aquí lo único bueno es que al estar en el equipo puedes ver los objetivos de tus compañeros, que es lo único bueno. Las peticiones siguen siendo lo mismo y esto es igual porque esto no lo han cambiado, o sea que el modo ProCycles es igual que lo del pasado, salvo los cambios visuales del tema de... de aquí en general, atributos y todo esto, y ya está, es lo único. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Aún así voy a hacer un tutorial de hacer el entrenamiento, ¿vale? Ya lo hice el tutorial de la temporada pasada, pero voy a hacer esta temporada también para todos los nuevos que son para que lo podáis ver, ¿vale? Lo he dicho, pero es lo mismo, ¿eh? Literalmente, salvo los cambios visuales estos de aquí de la pantalla de equipo, que estos son cambios visuales que puedes ver lo del ES y todo eso, ¿vale? Lo demás es idéntico, idéntico, o sea, es igual que lo anterior, así que nada, vamos directamente, bueno, aquí no tengo que enseñar nada, vamos a ver a la interfaz de la IA en la carrera normal, a ver cómo está, si sigue siendo igual de loca o no, vamos a correr una etapa de montaña, no sé con qué, generalmente con Movistar. Vamos ya con la interfaz, ¿vale? Y bueno, ya estamos viendo que una novedad, bueno, una mínima novedad es que los nombres en estos de los tuyos son en blanco, ¿vale? A ver, visualmente se ve mejor, ¿vale? Luego, aquí el mapa lo han cambiado, o sea, es lo mismo, el mismo mapa, pero han puesto que no haya lo que antes ponían que era el fondo negro o gris, ¿vale? Yo creo que antes no sé si había, no me acuerdo si ponían los palitos, ¿vale? Para ver quién está en cada grupo, que este año no lo pone, ¿vale? Y esto me recuerda mucho, esto ya de marido me recuerda mucho al Tour de Francia, ¿vale? Pero donde realmente han cambiado, de momento la IA sigue siendo igual, sigue tirando como de momento sigue tirando, es en el tema de esto. Esto sí que lo han cambiado y bastante, ¿vale? O sea, esto me recuerda mucho más también al Tour de Francia, pero bueno, al menos ya va a empezar. Puedes seguir viendo la carrera, ¿vale? Para empezar, para hacer una barra de por adelante. Vale, puedes ver la carrera, ¿vale? Pero vamos a parar un momento. Puedes ver aquí los grupitos, ¿vale? Con todo esto, con las diferencias y todo esto, ¿vale? Que esto a ver dentro que cabe, pues bueno, lo ves un poco mejor, ¿vale? Al menos sabes que antes muchas veces te costaba, sobre todo en el modo Prosecris, esto es muy bueno para el modo Prosecris, porque en el modo Prosecris a veces pecaba de que si te quedabas solo, pues no podía ver dónde estaban los demás, pero bueno. Luego, el mapa sigue siendo lo mismo. Corredores, lo han cambiado, ¿vale? O sea, no sé ahora por qué poner la sección general, pero bueno. Ah, bueno, creo que no hay esto. La sección general, los que usan de montaña, los jóvenes, la estrategia lo han cambiado, me parece un pelín visualmente, ¿vale? Los eventos también lo han cambiado, o sea, estilo visualmente todo, ¿vale? A finales, que yo lo veo un poquito, a ver, esto del mapa, un poquito, la verdad es que esto está cojonudo, pero esto que la media al final es un poco aplasta mucho, pero bueno. Y otra cosa muy buena es que puedes ver ampliar el este, para ver realmente el tema de los puertos, o sea, por ejemplo, los puertos que antes lo tenías ampliar aquí, pues ahora, por ejemplo, aquí hay bastante para ver cómo son las llegadas y todo eso. A ver, visualmente está bien, ¿vale? Visualmente está bien, ¿vale? Luego habrá que ver si lo realmente utilizas, que antes intento quedarle aquí, pero no puedo, ni aquí tampoco, ¿vale? O sea, no me deja ni poner la cámara de leña meta, ¿vale? Tengo que irme así, aquí arriba, para que me ponga la cámara de leña meta, porque si no, no me deja, antes me dejaba, pero bueno. Vamos a ver cómo se comporta la IA, por cierto, tengo estas, bueno, con estas no vamos a utilizar, Wingard, que tiene un 83 a montaña, Pogacar 82, Enric 80, ojo, Nairo Quintana con 78, espectacular Nairo, Barret tiene 79, Cepeda 77, Cristian Rodríguez, Tiberi tiene 76, Carpet 76, Fortunato. Vamos a buscar Ineos, vamos a Ineos. ¿Y no viene Bernal? Espectacular que no venga Bernal. Viene el Aurende Plus. ¿Y Bernal para cuándo? Bueno, pues no sé, y eso que he puesto que es una etapa del Tour de Francia. Bueno, pues me parece que no viene nadie, pero es importante, pero bueno, lo he dicho, que Bernal, o sea, Wingard y Pogacar son las dos bestias. Cuando cojamos la data base buena, ya os aseguro que esa data base tendrá a Pogacar ultra chetado, sobre todo en Flandes, que aquí tiene 71, en Flandes tendrá 80. ¿Vale? Por ejemplo, aquí no está Ebenepul, ¿no? No está Ebenepul, ¿no? Ebenepul, que es el Cofidis, Grupama, el Autodestiny, el Pessin, Decathlon, a J2R, Ineos, Israel. Bueno, tienen prácticamente todos los nombres oficiales, ¿vale? Aunque en verdad no son los oficiales. Joder, ¿dónde está? O estoy muy ciego o no veo el Sudarkuit este. Ah, aquí está, ¿vale? Janhard, no, no. Sigue teniendo al Bendoel, va a seguir siendo el marca blanca de Benepul, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta la IA. Yo sigo aquí protegiendo, por cierto, estoy protegiendo aquí a Enric Mas. ¿Vale? Por delante ha atacado Almeida, no ha atacado Pogacar, ha atacado Almeida y se ha ido Bensuit por delante también. Brutal, brutal, brutal. Por cierto, que nos hemos cortado. Venga, Sosa, pues ponte a tirar un poquito. Pasará lo de siempre. Pasará, ya os aseguro que me imagino que va a pasar lo de siempre, que es que la IA se vuelva loca, loquísima, loquísima, hasta el final. Pero bueno, veremos, veremos cómo se ve esto, porque de momento aquí ha pitado Jorgensen, que por cierto Jorgensen, bueno, esta es de media montaña, tiene. Fórmulo también ha pitado. Ahí van, mira, ya hemos cazado todo el grupo, así que espectacular, cosa espectacular. Vamos a ver si Sosa quiere pasar para adelante. Y estos dos me siguen a Sosa, por lo que antes han ido los dos bichas, Pogacar y Vingegaard. Y esto es como la releada. O sea, aquí vamos a ver quién es el que puede aguantar más con... quién hace tercero. Pero me da a mí que esto va a ser como... Si en esta etapa... A ver, hemos hecho todos con el 100% de forma, les he puesto a todos con el 100%. Pero si en esta etapa ya ponen salen todos así y pasa lo que va a pasar, que me lo estoy oliendo lo que va a pasar, vamos a empezar a ver que... Me da a mí que esta temporada, con la experiencia que tengo con la IA... Me da a mí... Me da a mí, no sé por qué me da que les vamos a meter unos paneos en algunos muy gordos. Porque mira, Fortunato, Kuz, Harper, Tiberi, también se están ahí a puntitos. Este es Adam J, me han medio apetado. Adam J, que en 80. Kuz también ha reventado. Vardez, Vingegaard ha reventado. ¿A que gana un ritmo es esto? No, porque no le van a negar las fuerzas. Pero que ganan... No, porque no le va a negar porque le da de más atarde el gel. Si no... Si se lo llevo a dar antes el gel, incluso le gana a estos dos. O sea, espectacular, por favor. Espectacular, espectacular, por favor. Increíble. Pues nada, vamos a aguantar. Vamos a ponerle el 95. Venga, Enric. No, no, no va a ganar porque ellos, como siempre, guardan un poquito de fuerzas y me la van a robar porque guardan un pelín de fuerza siempre o no. Ah, pues ya ganan ritmas. Increíble. Pues en la prueba todos al 100% de forma y ya ganan ritmas. O sea, increíble. Pues nada, Enrubio va a ser sexto, Pedrero que va a estar casi en el top 10 y Sosa que va a ser en el top 20, top 15 fácil. Pues para que veáis. He hecho una prueba, todos al 100% de forma, ¿vale? Y hemos ganado con el ritmo en la etapa, con Enrubio se o sexto, con Pedrero al décimo y Sosa al décimo segundo. O sea, por delante, bueno, no venía todo lo gordo, ¿vale? Pero no venía Bernal ni todo esto, pero aún así me parece surrealista. El proyecto es que habrá paz, no es Chávez. Pues nada, vamos a meter a los resultados. Vemos que los resultados es lo mismo, ¿vale? Es idéntico, ¿vale? Todo es idéntico, así que nada. Lo dicho, vamos a ver, ahora viene cómo poder participar para conseguir una clave de PCM 2024. Vamos a ver, es sencillo, ¿vale? Son, como lo estoy viendo ahora mismo, ¿vale? En la pantalla. Hay que poner en este vídeo, ¿vale? Tenéis que poner un comentario de quiero participar. Con eso vale. También os tenéis que suscribir a mi segundo canal, que se llama Davilo Leves Sport, ¿vale? Y seguirme en mi canal de Twitch, donde allí hay los directos del modo que hará con suscriptores y todo eso, ¿vale? El modo que hará con suscriptores lo que más tira, el modo BrosX lo hará seguramente fuera de cámara. Algún día puede que haga directo, pero no todo, ¿vale? Y ahí hay más directos de otros juegos que están todos en el segundo canal, ¿vale? Lo dicho, comentario de quiero participar, suscribirse al segundo canal que se llama Davilo Leves Sport. Lo tendréis en la descripción del vídeo y en un comentario. Y seguirme en Twitch, ¿vale? Los ganadores los voy a anunciar por Discord y Twitter, ¿vale? Así que si yo fuese vosotros, me metería allí. O sea, en Twitter puede que no me sea, o lo que es ahora X. Si queréis podéis seguirme o no. Pero bueno, yo si fuese vosotros me seguiría, lo haría, porque directamente allí os lo voy a poner. Y en Discord, porque ahí también lo lanzaré por allí y por allí hablaré con la gente, con los ganadores para darle la clave y todo eso, ¿vale? Todos los enlaces estarán, como he dicho, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo, ¿vale? Y os dejaré un comentario, nada más que salga el vídeo, os dejaré un comentario fijado para que tengáis todos los enlaces a mano y no tengáis ningún problema, ¿vale? Luego, el sorteo va a ser el 16 de junio, ¿vale? Estamos a día 6, pues el 16 de junio, en 10 días, ¿vale? Será en directo en Twitch, ¿vale? Que encima cae en domingo, creo. Y ahí justo, ya habrá empezado el modo cara con suscriptores, así que haré el modo cara con suscriptores y a mitad del directo haré el sorteo, ¿vale? No sé en qué momento va a estar ahí en ese momento, no lo sabré. Y quiero hacer un comentario, ¿vale? Sobre el tema este de las claves. Si hay alguno que, por ejemplo, se hace el sorteo del 16, yo anuncio a los ganadores y pasa una semana y uno de los ganadores no aparece, uno o varios ganadores no aparecen, se volvería a sortear esa clave o esas claves en otro directo pasado unos días teniendo los mismos, o sea, usando los mismos estos, salvo los tres ganadores de la anteriormente, ¿vale? Así que nada. Bueno, pues vamos a hacer con una opinión personal, ¿vale? Así que voy a hacer con mi opinión personal del juego de este Prosecimiento de 2024. A ver, para mí. La IA sigue siendo, sigue estando, si sabes jugar, ¿vale? Y sabes manejar bien los equipos, sobre todo los de montaña, pasa lo de siempre, ¿vale? Ya lo hemos visto, que hemos ganado con el Rymash. O sea, un tío que tiene, bueno, tiene 81 montaña, creo, pero bueno, que hemos ganado con el Rymash en etapa de Avinger y a Pogachar. La IA, visualmente, me gusta lo del S. Sí, lo único que me gusta es que se vea la carrera y a la vez el mapa, eso es lo único que puedo tirar un poquito para atrás, porque es un poco, bueno, al final ves muy encogido a la IA, pero bueno. A ver, me gusta que se pueda ampliar un poquito el mapa, me recuerda mucho al Tour de Francia, al juego del Tour de Francia, literalmente, ¿vale? Lo de cambiar eso, para el tema de ProCyclips, de cambiar de grupos, me gusta, porque al menos antes estabas en el modo ProCyclips, veías los que tienes por detrás, los dos que tienes por delante y no veías más. Joder, eso molaba ver, te gustaría saber cómo van, ¿vale? Por delante y por detrás. Y luego las está listando más visualmente. El modo ProCyclips es idéntico, o sea, es idéntico a la temporada pasada, ya la temporada pasada tiene un buen cambio, o sea, una cambia radical, ¿vale? Y el modo carrera visualmente han cambiado cuatro cosas, el tema de infraestructuras, el tema de los objetivos y todo eso, patrocinadores y todo eso, que eso lo han cambiado. Eso habrá que verlo, probarlo y a ver si realmente funciona o no funciona, pero realmente es lo mismo, así que es lo que hay, o sea, esto es... Mi consejo para, por ejemplo, quien lo quiera comprar, bueno, pues si tenéis el 23, si lo vais a usar por el modo ProCyclips no lo compréis, literalmente, ¿vale? O sea, no lo compréis, esperados al 25 y ya está. Si vais a comprar, si no tenéis el 23 y tenéis el 22, comprarlo, ¿vale? O sea, han pasado dos años, han cambiado cosas, visualmente del 22 al 24 hay bastante diferencia visualmente, ¿vale? O sea, puede ser el mismo juego, el modo carrera prácticamente puede ser lo mismo aunque han cambiado, el modo ProCyclips es completamente distinto, ¿vale? Y eso, que si lo recomiendo, eso, sinceramente, para mí es que es lo mismo porque no han cambiado nada interesante, ¿de acuerdo? No han cambiado nada, así que nada, pues lo he dicho, lo vamos a dejar por aquí, mañana tendréis el tutorial de planificación del modo carrera, en este ProCyclips 2024, nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego!